Lindo está la mañana en que vengo a asfaltar el río Lindo está la mañana en que vengo a asfaltar el río Lindo está la mañana en que vengo a asfaltar el río Lindo está la mañana en que vengo a asfaltar el río Lindo está la mañana en que vengo a asfaltar el río Lindo está la mañana en que vengo a asfaltar el río Lindo está la mañana en que vengo a asfaltar el río ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!